Dícame un poquito de esto que ha pasado. Yo contaba un poquito la agenda real, ¿no? Que la agenda real es Massa tratando de ordenar tres anclas fundamentales de esta economía que está totalmente desordenada. Y la agenda que ha encontrado Nueva Mística para Cristina y detrás de Cristina todo el peronismo y la mayor parte de los dirigentes del Frente de Todos, su lucha frente o la supuesta persecución de la justicia. Mira, lo que yo creo que está pasando es que probablemente, digamos, dentro del propio oficialismo y en esa negociación entre Massa y Cristina probablemente haya habido algún asunto de plan canje, ¿no? Que esto es, te dejo hacer lo que necesitemos en economía aunque resulte desagradable, pero hay que incolumnar a todo el resto, digamos, porque se viene el tema judicial, ¿no? Entonces, digo, yo te diría que cambiaron Mística militante y defensa política en el tema judicial por libertad de acción sobre el tema económico. Esa es la impresión que yo tengo. Me parece que de alguna manera todo, digamos, fuera, digamos, del cristinismo, todo el mundo sabe, digamos, que la prioridad absoluta de la gente es el tema económico, es el tema inflacionario, y que si eso no se resuelve, independientemente de cómo le vaya a Cristina en sus causas judiciales, la elección de la que viene se va a hablar totalmente cuesta arriba, digamos, como si Mazda dentro de un tiempo se va a haber realmente apretado. Entonces, me parece que efectivamente, tal cual vos decís, no tenían básicamente por qué militar, encontraron una causa de corto plazo como para volver a ponerle, digamos, ánimo a una militancia que venía caída porque venían de la crítica a Guzmán y ahora a tragarse el sapo del ajuste con Mazda, ¿no? Ahora, te pregunto, esto de que algunos lo han insinuado, de que Cristina está buscando, y que ya lo ha hecho con el discurso de ayer, una especie de refundación de su candidatura para el 2023. De hecho, una de las declaraciones, no sé si estaba esa declaración de la Roque, pero hablaba una de la cual hablaba de que Cristina va a ser inevitable, no sé si la tenemos, para el 2023, ¿no? De que Cristina, no sé si habla de candidata, después ahora la vamos a buscar, o que iba a tener un rol fundamental en el 2023. ¿Vos ves que esto puede generar qué? Porque, ¿hacia dónde apunta el discurso de Cristina? El discurso de Cristina, primero, Cristina, digamos, siempre tiene, vamos a decir, una gran prioridad que es seguir ratificándole adentro del frente y fuera del frente que ella es la jefa, ¿no? Con lo cual, digamos, era absolutamente normal que surgiera esta situación desde ya y que, por supuesto, digamos, al mismo tiempo, en su momento, la mayor parte de los actores dentro del frente lograran este sorteo de aislamiento de Alberto y que se le impusiera, digamos, la solución baja, ¿no? Entonces, esa es la cuestión absoluta, digamos, porque si Cristina, digamos, no puede certificar eso, entonces, en el 2023, aún perdiendo el frente de todos, no podría ella seguir siendo como la jefa de la oposición. Ella tiene que siempre ser la jefa, o la jefa en el gobierno o la jefa en la oposición. Y de ese punto de vista, digamos, hasta acá, lo primero que ordena es la trope interna, sobre todo, digamos, haciendo totalmente caso omiso de cualquier mención a lo que tiene que ver con lo económico. En parte, para no arruinarle, digamos, el pastel a masa, que seguramente formó parte, como te decía, de esa negociación, y en parte también para no meterse con un tema que es absolutamente desagradable desde el punto de vista ideológico. A ver, sumo al doctor Lonigro por el tema que ha surgido desde propias fuentes del oficialismo. Ahora vamos a ver, en este tema político, no sé, Juliana Di Tulio, llamando a una movilización... Una gran movilización para apoyar a Cristina. Exactamente, en defensa de Cristina. Y desde el punto de vista judicial, las declaraciones de Zaffaroni, ¿no? Pareciera ser que el kirchnerismo está convencido, esto que instaló Cristina, de que hay una sentencia ya escrita por parte de este tribunal oral, y que esto va a significar que Cristina esté condenada. Ahora, lo sumo al doctor Lonigro, primero el tema de la proscripción que han instalado, suponiendo que hubiera una sentencia contraria a Cristina y una condena, que vamos a ver, hay que ver la figura penal que implicaría esto. ¿Cuáles serían los plazos? ¿Para una condena? Sí. El tribunal oral probablemente dicte su sentencia, que sería la primera instancia, a fin de año. No creo que lo quieran extender al 2023, porque es un año electoral. Entonces, probablemente a fin de año se llegue con la primera instancia. Después va a haber apelaciones, tiene que intervenir la Cámara de Casación y eventualmente luego la Corte. Si hablamos de plazos, es impredecible. Pero, por ejemplo, Menem estuvo 20 años sin sentencia firme. Lázaro Báez... Es una condena en primera instancia y... Estaba en la Corte, la Corte lo pisó y se terminó muriendo, sin firmeza en su condena. Lázaro Báez, en la causa de los cuadernos, recibió el fiscal, pidió una pena de 12 años, igual que en vialidad. Hace más de un año esto. Sin embargo, todavía no hay sentencia del tribunal oral. O sea, ¿qué puede pasar acá? Que tengamos sentencia firme en el 2025, 26. Es decir, la revisión de casación y eventualmente de la Corte Suprema. Entonces, todavía son tiempos largos. En la legislación electoral argentina, para que alguien esté inhabilitado para presentarse como candidato, tiene que haber sentencia firme. Por lo tanto, por más que haya una del tribunal oral ahora, Cristina Fernández podrá ser candidata a presidenta, a diputada, senadora. Ahora, la teoría de la proscripción fracasa por dos motivos. Primero, por esto que acabo de decir. Ellos saben que no va a haber proscripción aún con una sentencia del tribunal oral, porque ella va a poder ser candidata por ley. Y la otra es que aún cuando hubiera sentencia firme, supongamos, a ver, imaginémonos, porque no es posible, supongamos que hubiera sentencia firme ahora o a principios del año que viene, tampoco hay proscripción, porque la proscripción es una inhabilitación no, perdón, la proscripción es una inhabilitación arbitraria de alguien para ser candidato. Y no puede considerarse que una sentencia sea arbitraria, porque si no con ese criterio, también sería arbitrario que, por ejemplo, un insano no pueda ser candidato y no puede ser candidato. Sería arbitrario que un chico de 15 años no pueda ser candidato porque no puede votar. Y, sin embargo, no puede ser candidato por eso. Pero usted no ve ninguna posibilidad de que haya una imposibilidad de Cristina de ser candidata a lo que quiera el año que viene por esta causa. No, por esta causa. Esta causa no la va a inhabilitar aún con una sentencia del Tribunal Oral. A una sentencia contraria al Tribunal Oral. Bueno, el doctor Zaffaroni introduce este pedido, eventualmente, de un indulto, de un perdón presidencial que borre la causa, el delito. Bueno, ahora va a contar el doctor Lónigro. Fíjense lo que decía hoy Zaffaroni. Si la vicepresidenta es condenada, si quienes deben anular este proceso viciado desde el inicio lo confirmasen o nada hiciesen, dado los tiempos del derecho internacional, resultarían ineficaces los recursos ante los organismos internacionales. No quedaría otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones. El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial. Es conveniente que lo vayamos pensando como último recurso para que la democracia preservada pueda intentar la restauración de la República. Bueno, primer tema, después vamos a hablar con el doctor Gil Domínguez que tiene una visión particular que este tipo de delitos dice que no pueden ser indultados, pero él dice que la mayoría de los juristas o constitucionalistas creen que este delito también puede ser indultado. ¿Cuál es tu opinión? Coincido con él. A ver, primero, Zaffaroni hace rato que dejó de opinar jurídicamente. Este hombre opina políticamente, ya sin lugar a dudas. Porque si habla de proscripción es porque está hablando políticamente. Se sacó su traje de juez y su traje de abogado ya está en otro terreno. Segundo, que Zaffaroni hable de la reinstauración de la República. La República está caracterizada por el funcionamiento de la justicia, la independencia del poder judicial, cosas en las que el kirchnerismo no cree definitivamente. Con respecto a si estos delitos podrían ser indultados o no, Cristina Fernández sería condenada por dos delitos, asociación ilícita y defraudación al erario público. Perdón, ¿el tribunal puede ver no probar la asociación ilícita y condenarla por defraudación? Exactamente. Hay también una discusión entre los juristas si efectivamente se puede probar o no. Sí, se la puede condenar por un delito y por el otro no, claramente. Porque no necesariamente para que haya defraudación tiene que haber previamente constituido una asociación ilícita. O sea que, en definitiva, son dos delitos diferentes. El de la asociación ilícita es un delito que puede ser indultado tranquilamente. Ahí no hay dudas. Las dudas recaen en el otro. En defraudación. Porque eso es corrupción. Entonces, acá explico lo siguiente. El artículo 36 de la Constitución dice, ha consagrado desde el año 94 lo que se llama el atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático. Se supone que eso es alzamiento en armas para eso. Pero hay otro párrafo de ese artículo que dice que también atenta contra la democracia y el orden constitucional el que se enriquece dolosa e ilícitamente con fondos públicos. Y, por lo tanto, la corrupción es una forma de atentar contra el orden constitucional. La misma Constitución en ese artículo dice que para quienes atentan contra el orden constitucional una de las condenas es la imposibilidad del indulto. Por lo tanto, a mí no me cabe duda de que aquellos que son condenados por corrupción no podrían ser indultados por lo que dice el artículo 36 de la Constitución. Claro, el artículo de la Constitución del 94 donde estamos en pleno menemismo donde hace el pacto Alfonsín con Menem para la reelección del 95 y me imagino que ahí entre los constituyentes que estaba Elisa Carrió la propia Cristina Fernández de Kirchner había todo tipo de sectores del radicalismo y demás introducen esa cláusula como una especie de mensaje también a lo que era la década menemista. Sí, por supuesto que también estuvieron todos de acuerdo en eso. O sea, lo que pasa es que ¿cuál es la duda acá? Porque vos me dirás bueno, pero lo está planteando alguna seguridad no sé cuál puede ser la duda pasa que ese mismo artículo dice atentar contra el orden constitucional alzamiento en armas las penas serán estas y pone imposibilidad del indulto y luego en otro párrafo dice también atentan contra el orden constitucional los que cometen delitos de corrupción así groseramente pero ahí no dice cuáles son las penas bueno, pero si eso da a la interpretación de que puede haber un indulto ¿se puede indultar a alguien que tiene solamente sentencia en primera instancia del tribunal oral? El indulto es un perdón de una pena dice la constitución ¿pena qué? ¿pena común? o sea, ¿pena firme o pena no firme? Bueno, yo interpreto que es pena firme la corte ha ido siguesagueando en la causa Yrigoyen la corte dijo es con pena firme sin dudas después más adelante en el año 89 en el año 93 dijo no se puede indultar a procesados pero esta corte nunca dijo nada ¿los indultos de Menem? Sí, porque Menem indultó a varios había condenados había procesados bueno, la realidad es que esta corte no se sabe qué puede decir al respecto Perfecto le agradezco doctor simplemente Carlos y me voy al tema jubilados y después vamos a volver con este tema ¿cómo estás viendo este panorama? donde uno dice bueno Cristina logra ordenar a todo el peronismo por primera vez en el gobierno de Alberto Fernández salen todos a respaldar a la vicepresidenta antes los silencios eran muy notorios cuando había declaraciones de Cristina el cruce por el tema económico Alberto Fernández por un lado silencios reproches y demás hoy están todos encolumnados ¿esto le sirve para qué desde el punto de vista político? Mirá le sirve primero para mostrar que efectivamente si hay un gran ordenador político es ella de manera que si efectivamente ella no da ningún tipo de señal contrario a lo que se está haciendo en tema económico tema central entonces significa que por ahí pasa la línea es decir como que el libreto del frente de todos del peronismo actual digamos claramente lo escribe Cristina que se puede decir y que no se puede decir porque fíjate que desde que empezó toda esta nueva etapa con Maza no ha habido ningún tipo no ha habido casi ningún libre pensador cercano a Cristina que haya hecho digamos alguna declaración ambigua respecto de lo que hay que hacer en materia económica no no incluso en este tema se han sumado hasta Cafiero hasta los que estaban más cercanos a Alberto Fernández apoyarla a Cristina ahora la elección del año que viene depende obviamente de la unidad por un lado del frente de todo y la unidad de juntos por el cambio del otro lado y después los resultados económicos de la gestión de gobierno totalmente así por eso digamos mi lectura es que obviamente primero es la última apuesta porque después hay una cuestión de tiempo para que si no le va bien a Maza ya es muy difícil que suceda otra cosa que tenga algún resultado y por el otro lado digamos es el tema de si hay que acelerar hay que acelerar ahora para empezar a tener algún tipo digamos de perspectiva distinta no digo a fin de año pero quizá a principios del año que viene y ahí entonces ya encararse el año electoral eventualmente con otro clic bien gracias Carlos Fara gracias doctor Lonigro por haber estado acá muy amable no Sí.